Música ¿Sabes? Quiero decirte que siempre estoy pensando en ti Yo no sé vivir sin ti Y me guardo las palabras que te quisiera decir Quiero que estés junto a mí Yo no sé vivir sin ti Se ha perdido mi sonrisa Desde el día que te perdí Tus besos de sabor a miel Quiero sentirlo en mi piel Cuando calmaré las ansias De sentirlos otra vez Tengo sed de tus caricias Mi cuerpo te necesita Se ha perdido mi sonrisa Yo no sé vivir sin ti Música ¿Sabes amor? Música Es que ya no sé vivir sin ti Tus besos de amor a miel Quiero sentir en mi piel Ven, devuélveme la vida Ven, devuélveme la vida Yo no sé vivir sin ti Tengo sed de tus caricias Mi cuerpo te necesitas Mi cuerpo te necesita Se ha perdido mi sonrisa Yo no sé vivir sin ti Tus besos de tus besos de amor a miel Quiero sentir en mi piel Quiero sentir en mi piel Ven, devuélveme la vida Ven, devuélveme la vida Yo no sé vivir sin ti Música Música Música